¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te mostraré que todo en esta vida lo puedes tener si en ti logras creer Y te enseñaré a vencer a tu enemigo que no son los demás Eres tú, eres tú, hay que fracasar y a veces foto tocar Para ver la luz y esta vida apreciar La felicidad no consiste en todo tener, sino en saber sacar lo bueno que te da ¡Suscríbete al canal! Y algún día se cumplirá Todos tus sueños se harán realidad Y mañana amanecerá El atrapa sueño yo soy Y algún día se cumplirá Atrapa sueño se cauda el dolor Y mañana amanecerá El atrapa sueño yo soy ¡Suscríbete al canal! 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 Y algún día se cumplirá Todos tus sueños se harán realidad Y mañana amanecerá El atrapa sueño yo soy Y algún día se cumplirá Atrapó sueños, enjauló el dolor Y mañana valerá El atrapa sueños yo soy ¡Suscríbete al canal!